¿Cuál es el perro de la raza Siberian Husky? Soy José Carlos Bernardos, vengo de Segovia, España. El perro es de la raza Siberian Husky. Este perro se lleva exhibiendo 5 años. Al perro le hace especial ser de su raza y ser un campeón que ha ganado varios títulos y entonces para nosotros es un perro especial. Bueno, pues significa un reconocimiento al perro y a los criadores ya que es muy importante el estar en un premio como este y poder mostrar el perro a todo el mundo. Sí, la nutrición es lo fundamental para tener el perro en perfectas condiciones de salud, de pelo, para que el perro pueda trabajar, pues indudablemente la alimentación tiene que ser correcta. Bueno, hay algunos perros que la verdad que lo pasan mal en el viaje, porque son muchas horas, pero en concreto este está muy acostumbrado a los viajes, ya que es un perro de show y desde pequeño, pues lleva viajando con nosotros 5 años y para él es una cosa habitual el viajar. Pues el temperamento es un perro muy amigable, muy gustoso de estar con la familia y con otros perros y lo que más le gusta es salir a correr, a este principalmente lo que más le gusta es salir al campo a correr con sus otros compañeros que hoy no han podido venir y parece que les echa de menos. No, no, lo que pasa es que cuando está en estos ambientes, pues él está tranquilo y está relajado. Como veréis, no es un perro que se ponga nervioso y lo que le gusta es salir al show a competir o estar en el campo. Siberian Husky, número 5. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por participar. Y si te pones, pues un perro de la seguridad. Puedes poner el piso en aquí. Puedes poner el piso en aquí. Puedes poner el piso en aquí.